Hola cuchineros y cuchineras de la cocina, ya estamos una semana más en la sección de cómo cocer mariscos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cocer un peculiar marisco llamado oricios, al menos en el norte de España, en Asturias donde yo soy. Sé que en otras partes de España también se llaman erizos de mar, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Además os enseñaré una sencilla forma de partirlos que evitará que os pinchéis, ya que es para mí el principal problema que tiene este marisco. Muchas veces nos pinchamos en los dedos y corremos el riesgo de que se nos infecte la herida. No os preocupéis, después de este vídeo os quedará claro cómo hacerlo. Si tenéis cualquier pregunta, dejo abajo la sección de comentarios abierta. Sin nada más que decir, vamos con lo verdaderamente importante que son los ingredientes, ya veréis que son muy sencillos y los pasos para la elaboración. Y aquí tenemos los ingredientes, como veis son muy sencillos de encontrar. Necesitaremos medio vasito de agua, no más, ya que lo único que queremos es que se forme vapor. Si echáramos más agua se cocerían y para mí pierden muchísimo sabor. Yo he comprado cuatro oricios, ya que soy solamente una persona, más o menos es la ración que yo recomiendo, por lo menos para cenar. Si es para comer podéis comprar cinco o seis y un buen puñado de sal. Para comenzar añadimos el medio vasito de agua y el puñadito de sal y lo ponemos a calentar a una potencia alta. Cuando vemos que el agua ya empieza a echar un poco de vapor, añadimos los oricios o erizos de mar con mucho cuidado de no pincharnos. Y esperamos a que hierva el agua. Una vez que hierva el agua, cerramos la tapa y os cuento lo que tenemos que hacer. Cuando vemos que el agua ya empieza a hervir y echa burbujitas, es el momento de cerrar la tapa y empezar a contar tres minutos de reloj. Pasados los tres minutos, apagamos el fuego y quitamos la tapa. Con mucho cuidado de no quemarnos con el vapor. Yo creo que ya están listos para comer. Importante, todo el jugo que suelta el oricio tenéis que guardarlo, bien sea para caldos de pescado, para arroces o para sopas, ya que tiene un montón de sabor. Y aquí tenemos el oricio cocido listo para comer. Voy a abrir uno, además de para enseñaros cómo queda, que tiene un color súper 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 anaranjado, para que aprendáis a cortarlos sin pinchar. Lo primero que tenéis que hacer es coger un cuchillo y un tenedor. También podéis echar una cuchara y hacéis como palanca. Una vez que ya lo tenéis cortado, podéis ver el color que queda del oricio. Tiene una parte anaranjada, que en teoría es lo que se come. A mí me gusta comerlo todo, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Como veis ha quedado perfectamente cocido, no tiene nada crudo y os puedo asegurar que está auténticamente delicioso. Auténticamente delicioso, una frase inventada por mí. Apuntar la frase del 2020 del cuchillero. Bueno, y como os había prometido, ya visteis qué ricos quedan estos deliciosos oricios. Ya visteis tanto el color como la textura, ese color anaranjado tan característico que tiene este marisco y que con una botella de sidra os puedo asegurar que es una auténtica delicia. Si tenéis cualquier pregunta, podéis dejármela en comentarios y si no, si queréis apoyar el canal, podéis pinchar el botón rojo y activar la campanita. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene.